Música Bienvenidas señoritas a este subcurso de arte y cultura su profesor Ricardo Díaz Calegari le da la bienvenida Estamos mes de septiembre, mes de la primavera En nuestra institución educativa, Teresa González de Fani es tradicional hacer una fiesta, una actividad artística y cultural exponiendo las mejores obras El año pasado, les contaré a ustedes que se hizo el día de la canción andina y participaron muchas señoritas cantando, bailando temas costumbristas, baladas, etc. Si bien es cierto que estamos pasando por un problema muy serio que es la pandemia y es por ese motivo que conversando con la autoridad y con las personas que me están apoyando el señor Oliveira y el coordinador pedagógico y por supuesto contando con la autorización del director del plantel licenciado Vicente Peña Alvarado y las subdirectoras hacer una exposición colectiva de pintura por la primavera que va a tener el tema Día de la Juventud Día de la Juventud Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que la señorita en medio pliego de cartulina pinte, haga sus trabajos Justamente por eso he puesto este tema de reforzamiento que es elemento de presión plástica Usted va a observar señorita como dibujar utilizando la línea como medio de expresión el punto el color la textura y algunos efectos especiales En esta lección usted va a observar y va a leer y el trabajo que tiene que hacer es presentar su mejor obra para este evento que es una muestra de participación para esas chicas que están atrasadas esta es su mejor oportunidad de demostrar su talento señoritas ¿Correcto? Hay chicas que desean cantar excelente tema criollo temas andinos no llegando al reggaetón me solicita la autoridad de que tengo tienen que tener autorización del padre de familia o apoderado su tutor si no tienes ese permiso no puedes participar porque me tienes que enviar el video y va a aparecer tu imagen comprende señorita entonces necesito el permiso si no no voy a poder publicar si hay alguna señorita que baila marinera como he conversado con alguna mamá me dice mi hija va a participar excelente me manda el video y nosotros lo vamos a editar y lo vamos a publicar porque este es un trabajo serio es un trabajo de carácter oficial de la institución que lo ve la UG3 y también el ministerio de educación entonces la tarea está escrita ahí lo van a poder leer y algunas imágenes que he brindado como un punto de referencia para lo que ustedes quieran transmitir el tema es la primavera la alegría que nos da la primavera seguro señoritas que para el año que viene esto va a cambiar la esperanza en lo que no se pierde y la fe la fe en Dios correcto ahora mis datos están ahí ustedes conocen mi celular mi correo electrónico y recuerda señorita para salir a la calle usa tapabocas gracias de la calle de la calle y de la calle Música 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 Música